No te preocupes que ya tengo el reemplazo Pa' ocupar el espacio que tu amor me dejó Y aquel vacío que habías dejado en mi alma Otra con mucha calma vino y me lo llenó En ese puesto hacía lo que querías Y tampoco creías que te lo iban a quitar Pero tranquila que al dejarlo abajante Llego otra más constante y ocupo tu lugar Pero tranquila que al dejarlo abajante Llego otra más constante y ocupo tu lugar Te reemplazaron y apenas te das cuenta Que lo que uno tiene lo debe de cuidar Me descuidaste y otra llegó a mi puerta Y como estaba abierta se entro sin tocar En ese puesto hacía lo que querías Y tampoco creías que te lo iban a quitar Pero tranquila que al dejarlo abajante Llego otra más constante y ocupo tu lugar Pero tranquila que al dejarlo abajante Llego otra más constante y ocupo tu lugar Pero tranquila que al dejarlo abajante En ese puesto hacía lo que querías Y tampoco creías que te lo iban a quitar Pero tranquila que al dejarlo abajante Llego otra más constante y ocupo tu lugar Pero tranquila que al dejarlo abajante Llego otra más constante y ocupo tu lugar Llego otra más constante y ocupo tu lugar Llego otra más constante y ocupo tu lugar Llego otra más constante y ocupo tu lugar